¡Uno más! Esta canción es para toda la gente que no la hace lonche y un saludo para mi compadre Emilio ¡Jojua! ¡Jojua nos dice más o menos así! Ahora se pasó de lanza mi vieja no me hizo lonche Solo metió una marucha y un jugo para el escuincle Ando con hambre en el jale Siempre me parto la madre La vi bajar de una troca pensé que era una señora Se baja una muchachota con sus curvas y sus trompas De veras estaba bonita Se me calentó la olla Me dijo la muchachota Pero amigo, ¿qué te pasa? Te veo que no has comido Oigo que ruge la panza Tírame esas miserias Vieja te hace la barba Y no se haga del que no se ve Aquella muchacha buena Me invitó de su lonchera Tenía tortas y tamales Tacodí un poco de avena Le dije que no tenía hambre Yo quiero de tus caderas Se quedó viendo un momento Vamos a hacer un convenio Te llevo lonches a diario Tu vieja y tu vieja Tu vieja no vale queso Solo pagame los jueves Los viernes hay con un beso Nunca me dijo su nombre Nunca me dijo su nombre Yo le digo la lonchera Mi esposa está tranquila Ya no me hace la comida Ando bien entretenido Y hoy mi amiga la lonchera Así que no descuiden a su viejo Como mujeres Uhu Uhu Gracias.